¿Me avisan? Muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a la doctora Norma Luz González. Ella es doctora de Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. Maestra en Antropología Social por el CSAS y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente se desempeña como docente en la UASH. Es coautora de los poemarios Signos del Agua y el Destino en un Sombrero. Y coordinadora del poemario Versos en el Cántaro, Poesía Infantil. También cuenta con poesía publicada en diversas revistas y antologías. Es autora de artículos científicos y capítulos de libros publicados por las Universidades Autónomas de Barcelona, San Pablo, Brasil y Buenos Aires, Argentina. Ha recibido distintas becas del PONCA y CONACYD. En el 2010 recibió un Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica de CONACYD. Sus líneas de investigación y trabajo son estudios de género, feminismo y antropología de la educación. En esta ocasión nos presenta la conferencia Antropología de la Educación para el Tratamiento de Minorías. Adelante por favor. Muchas gracias por la presentación y por el espacio. Voy a compartir pantalla. A ver. A ver, ¿todo bien, Caro? Sí, maestra, doctora. Gracias, licenciada. Bueno, como ya dijo Caro, el tema que vamos a abordar es Antropología de la Educación para el Tratamiento de las Minorías. Con tratamiento nos referimos a cómo tratamos a las personas. Indiscutiblemente tratamos a las personas. Entonces, vamos a hablar de las políticas. Bueno, esta es la tabla de contenidos. Es muy breve la presentación. Más que nada, me interesan sus preguntas. Bueno, y por supuesto, hablar del tema. Primero vamos a ver definiciones. Luego un poco de marco teórico para ver las posibles explicaciones. Conclusiones y consideraciones en un afán de hacer recomendaciones. Bueno, la Antropología de la Educación podría definirse como el estudio del proceso de socialización, teniendo en cuenta categorías como la clase social, el estatus socioeconómico y la transmisión de conductas sociales o antisociales, costumbres, adquisición de identidades de grupos. ¿Por qué es importante hablar de estatus socioeconómico y de clase social? Porque como bien se ha discutido desde las ciencias sociales y de la pedagogía que se apoya en las ciencias sociales, no todo el alumnado tiene los mismos recursos. Por lo tanto, es como muy injusto y poco funcional pensar que quien está en el salón de clases, todos y todas son iguales. Entonces, la Antropología de la Educación lo que hace es observar dentro de este espacio de clase cómo se comportan las diferentes minorías o mayorías dominantes en el salón de clases, cómo se comporta el profesorado y para hacer un análisis de la distribución de oportunidades, de poder y demás. Con frecuencia, el campo de la investigación de la Antropología de la Educación se refiere a grupos marginales en grandes sociedades, pues porque son sociedades muy diversas. Entonces, la Antropología de la Antropología de la Educación va a tener mucha fuerza en sociedades como las estadounidenses, la inglesa, desde donde se ha generado un corpus muy importante de conocimiento o al menos de reflexión acerca de las desigualdades en la educación. Y, bueno, también grupos separatistas. ¿Quiénes no piensan igual en el salón de clases y cómo se marcan fronteras étnicas, de género, etcétera? Y, bueno, pues lo que estudian, pues, es el tratamiento, cómo son tratados estos grupos minoritarios. Las minorías son entendidas no solo en términos, bueno, más bien no son entendidas en términos numéricos de su población, sino en relación a la subordinación de un grupo social dominante. Por ejemplo, las mujeres somos minoría, pero no porque seamos un grupo pequeño, somos como que el 50% de la población mundial, pero somos minoría porque, bueno, tenemos una menor representación en los cargos, en los puestos de poder, y, pues, habría que reflexionar cuántas autoras revisamos realmente en el salón de clases, etcétera. Entonces, hay muchos tipos de minorías. Puede ser de género, no sé, personas con capacidades diferentes, quienes son madres en la escuela, religiones, raza, y por raza no me refiero a algo que realmente exista. Es decir, cómo tocamos la raza en las personas. No es posible. Más bien con raza me refiero a una categoría de análisis que nos permite discutir cómo a veces se usa como excusa la diferencia para ejercer sobre estos cuerpos, mentes, estas personas diferentes, las desigualdades, cuando la diferencia no debería ser equivalente a desigualdad, sino a una diversidad que, pues, nos brinde riqueza. Entonces, bueno, pues, estos son las minorías. Existe en toda escuela, existen, perdón, políticas educativas que dictan el tratamiento hacia el estudiantado, lo que es denominado por Ogbu y Simons sistema, y cuya comprensión requiere tener en cuenta la manera en la que las minorías se convierten en tales. Bueno, esto que cito es de Ogbu y Simons, pero Ogbu, que es un investigador, un científico de raza negra, que finalmente es quien tiene, ¿no? A veces estas minorías somos o son quienes tienen la sensibilidad para darse cuenta de lo que pasa. Entonces, es un gran teórico, Yonoku, y él dice que las mayorías dictan políticas educativas en el tratamiento del estudiantado en general. Pero, pues, va a haber unas fronteras étnicas. Eso ya lo decían autoras como Aptar Braa, por lo general autoras de la India, ¿no?, que estuvieron en Inglaterra y demás. Pero también hay que recordar que a veces las políticas no son claras. Pareciera que no existe una política de tratamiento a las minorías, pero el hecho de que no haya una política establecida en relación a estas minorías, pues, en realidad es una política. Entonces, siempre estamos haciendo políticas porque es como accedemos o permitimos el acceso al poder. Entonces, Ogbu dice que esta forma en la que se dictan políticas en la escuela y se trata al estudiantado, obedece a un sistema y cuya comprensión requiere ver cómo las minorías se convierten en tales. Sí, ¿no? ¿Quién dice que el estudiantado indígena quizá es representado por un número muy pequeño de personas porque quizá no hablan el castellano o bien o porque el examen de admisión, pues, no toca los conocimientos locales, etcétera. O sea, en realidad lo que hace Ogbu es que analiza el sistema para ver cómo las minorías se convierten en tales. Por ejemplo, ¿qué leyes, qué reglas garantizan o niegan junto con las políticas este acceso? Por ejemplo, Virginia Woolf hablaba de por qué las mujeres en su época no podían entrar a la universidad. Entonces, pues, esto es un sistema y, pues, habla del tratamiento de la manera en la que las minorías se convierten en tales. Entonces, Ogbu también estudia la forma en la que las minorías se perciben a sí mismas, cómo toman conciencia y responden a la escolaridad como consecuencia. Ogbu va a trabajar mucho con poblaciones mexicanas en Estados Unidos y con poblaciones negras y, pues, describe, ¿no?, cómo se dan cuenta del tratamiento que reciben y cómo reaccionan. Porque, vamos a ver más adelante, si no perciben que van a recibir un trato justo, igualitario, si perciben que no van a reconocer sus capacidades, pues, reaccionan de una forma distinta a la clase dominante, la clase blanca. Y, bueno, se reproduce este estereotipo que vamos a ver más adelante. Pero también analiza un segundo conjunto de factores a los que llama las fuerzas de la comunidad. Es decir, es un error tremendo desde la teoría pensar que estas minorías no tienen sus propias estrategias o que son minorías pasivas. En realidad, tienen sus propias estrategias para resistir. Entonces, pues, a esto, Ogbu, ya revisado de nuevo por Ogbu y Simons, le llaman las fuerzas de la comunidad. Y, bueno, estas posturas de Ogbu, principalmente, se conoce como la teoría ecológica-cultural. y nos ayuda a comprender por qué el estudiantado puede comportarse de la forma en la que lo hace cuando está siguiendo un patrón de comportamiento grupal. Porque, claro, o sea, busca grupos de personas que son similares para sentir apoyo o como rechaza estos grupos. Por lo que es posible que el profesorado solo encuentre el comportamiento de las minorías, en el comportamiento de las minorías, el reflejo de sus expectativas docentes y no una identidad esencial. Esto tiene que ver con las ciencias sociales. No hay leyes. Nada es inamovible, pero sí hay principios que nos permiten orientarnos. Entonces, quizá algunas personas del profesorado no encuentren el comportamiento de las minorías como reflejo, pero la gran mayoría sí. Bueno, lo anterior nos lleva a considerar el efecto pigmalión que sugiere que las expectativas del profesorado pueden influir en el desempeño académico de sus estudiantes. Como vemos en la imagen, es que esto realmente pasa. O sea, cómo las opiniones y lo que espera el profesorado parece que echa raíces en el cerebro del estudiantado y se queda ahí, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, las opiniones y atenciones del profesorado o la falta de estas pueden incidir en la formación identitaria del alumnado y más en el caso de quienes llegan a la escuela en situaciones de desventaja. Es muy importante entender que no nada más son las opiniones del profesorado para con las minorías o las atenciones, sino la falta de estas. No en los motivos por los que yo decidí esto para mi tesis doctoral, es que en el salón de clases de pronto no sabía cómo atender a estas minorías. pues eso también es un problema del efecto pigmalión porque como son tan diferentes, a veces no les retroalimentamos por miedo no a ser racista en mi caso, no. Entonces no sabemos cómo atenderles porque pues miran de forma distinta como lo hace la mayoría, se comportan de forma distinta, claro, por esta diversidad, pero es terrible no retroalimentar a estas minorías. si a un alumno o alumna de la mayoría dominante le retroalimentamos y le decimos levanta la voz o levanta la mirada, no tomaste en cuenta estos aspectos, debemos de hacer lo mismo con las minorías. Claro, es todo un arte, ¿no? hay que aprender, hay que entender lo que es una minoría, hay que entender conceptos como experiencia, como subjetividad para ver que cada persona tiene distintos recursos, distintas experiencias. Porque si de pronto no le hablamos o no le retroalimentamos como al resto del grupo, pues lo estamos o la estamos invisibilizando sin que sea nuestra intención. Entonces, pues como vemos es complicado y podemos tener el efecto Pygmalion en el sentido de que ponemos atención o ponemos esmero o reconocemos a quienes se parecen más a nosotros, a nosotras, porque pues es más cómodo de pronto, ¿no? No implica tanto esfuerzo de entender la diferencia y buscar la igualdad en esta diferencia. y eso pues se nota más en el estudiantado que llega a la escuela en situaciones de desventaja. Bueno, algunos estudios son muchos, por eso lo puse en la otra chiquita, abordan la correlación que existe entre las expectativas del profesorado y el logro académico del alumnado, ya que las expectativas del profesorado afecta al alumnado en cuanto al autoconcepto y se refleja en el comportamiento, o sea, si el profesorado espera menos, este alumnado pues se va a sentir menos y va a traer un problema muy serio de identidad, de autoestima y se va a reflejar en su comportamiento, no va a querer participar, se va a poner muy nervioso, muy nerviosa, si aparte el profesorado no sabe mediar, los compañeros y las compañeras pueden llegar incluso a ser crueles y a reproducir, o sea, tanto como lo que han aprendido en casa como lo que perciben en el salón de clase. Entonces, pues sí, hay que trabajar mucho en las expectativas que ponemos sobre el alumnado porque a veces ni siquiera tenemos que hablar, o sea, a veces son miradas, gestos, formas distintas de prestar atención, por ejemplo, una chica indígena que francamente era brillante, en la que aprendí mucho, decía que la profesora le decía al grupo saquen sus copias y luego la miraba solo a ella y le preguntaba ¿traes tus copias? Entonces, pues ella siempre se sentía, ¿no? Como la rara porque siempre la hablaban de forma distinta. Entonces, por eso digo que es un tratamiento muy delicado y hay que tener muchos matices porque quizá ahí la profesora pues antes de preguntarle si traía las copias debió observar si ella sacaba sus copias y si ella no sacaba sus copias preguntar quizá de forma más cercana sin que el grupo se enterara o para no ponerla en evidencia porque no traía las copias. O sea, es súper fino el tratamiento para no marcar las fronteras étnicas en este caso. Entonces, los estudios demuestran que las expectativas que una persona tiene sobre otra pues pueden afectar el comportamiento de la segunda y se da una profecía autocumplida que ya mencionamos que es el efecto Pygmalion. Y bueno, tenemos a este chico en la imagen diciendo si crees que no puedo ¿para qué me voy a esforzar? y de esto hablo mucho Ogbu en el sentido de si todo el tiempo se está haciendo racista, sexista en el salón de clases y luego cuando este estudiantado minoritario termina la carrera, la escuela, la preparatoria y no reconocen sus credenciales no reconocen sus títulos a la hora de encontrar un trabajo y no perciben ellos, ellas, este éxito académico pues no son personas motivadas. O sea, ¿para qué se esfuerzan? ¿Para qué aguantar la violencia epistémica, la violencia simbólica entendida esta violencia como no reconocer sus conocimientos? Porque cuando una persona perteneciente a una minoría étnica y más étnica, estas minorías suelen sufrir más en el salón de clases porque los conocimientos pues son muy occidentales, muy distintos a los conocimientos quizá prácticos cosmogónicos que aprenden en sus comunidades. Entonces, llegar a un espacio y que se diga indirectamente, no de forma explícita, aunque pueden darse casos, algo como pues tus conocimientos aquí no son válidos y tienes que empezar de cero, pues es un tipo de violencia epistémica y bien colonizante. En el sentido de, pensemos, cuando hay una colonización pues se dice al grupo colonizado, olvídate de tu lengua, abajo tus construcciones, tu cultura, algo así puede pasar en un salón de clases, entonces pues esto claro es violento de forma simbólica. Entonces, pues el efecto pigmalión se da en que estas minorías pues no importa cuántos se esfuercen, lo que están leyendo en las políticas explícitas o no explícitas en la mayoría de los casos, no en todos, es que no importa cuánto se esfuerce, simplemente no van a tener éxito. Pero claro, o sea, hay grandes estudios como el de Margaret Gibson, como el de Oakwood, que son tomados en cuenta por algunas instituciones pues justamente para dar un buen tratamiento a las minorías porque lo ideal es que a través de la educación dejarán de ser minorías. Entonces, este profesorado o el profesorado espera menos de los grupos minoritarios, sobre todo de, no sé, estratos económicos bajos, contemplando además factores como el género, la raza, la apariencia, la lengua y la ubicación geográfica. O sea, en las ciudades hasta en qué colonia creciste, etcétera. No sé, en las periferias a veces el profesorado puede ser muy cruel y decirle a los niños, ¿no? En las primarias hasta estadísticamente qué probabilidades de éxito tienen. Entonces, es increíble cómo se pueden marcar estas fronteras. en el salón de clases y no tiene nada realmente que ver con el potencial de aprendizaje. Entonces, existen algunas expectativas iniciales como, por ejemplo, suponer menores recursos académicos en el alumnado de estratos económicos bajos. pero Cotton afirma que es un error mantener dichas expectativas. O sea, cómo desde el principio encasillar a alguien en, bueno, es de bajos recursos, entonces, o trabaja, todo el tiempo está trabajando, o sea, trabajando en el sentido de, más allá del salón de clases, tener una actividad laboral, ¿no? para conseguir recursos. Es un error mantener esas expectativas sin darle una oportunidad real al alumnado, el cual puede ser afectado si no se resiste activamente y permite que dichas expectativas afecten su conducta en el aula y las interacciones con el profesorado. También hay casos de que, no sé, las primeras clases, algún chico o chica no se comporta de la forma en la que espera el profesorado, no sé, habla un poco más, no entrega los trabajos a tiempo, lo que sea, y se da cuenta de que es sancionado, ¿no? O sea, le llaman la atención, lo cuestionan en frente al grupo, etcétera, y puede pasar, es muy común que esta persona, este chico o esta chica incluso trate sutilmente de disculparse con el profesorado y decirle, bueno, ya entendí, de hoy en adelante no voy a hablar, no voy a platicar en clases, pero suele pasar que el profesor o profesora ya no le saca de ese estereotipo, entonces, si este alumnado está encasillado en ese estereotipo, pues ya no le queda más remedio que moverse dentro de donde le dejan expresarse. entonces, es importante recordar que la influencia de las expectativas docentes sobre las actitudes y desempeños del alumnado no es solo en sentido negativo, sino también en sentido positivo. Yo trabajé con mujeres indígenas en la universidad, entonces, bueno, en el sentido de hacer trabajo de campo y estar en el salón de clases con ellas y recuerdo muy impresionada que una chica le comentó al tutor que había trabajado con sus compañeras, o sea, de las mayorías dominantes, que en este caso somos las personas mestizas y esta chica pues había trabajado con chicas mestizas preparando una presentación pues para una exposición y estas chicas mestizas no la tomaban en cuenta, no la miraban, la excluían por completo. Entonces, pues esta chica indígena le decía a su coordinador que no sabía qué hacer. Entonces, perdón, el tutor le dijo la próxima vez yo espero que tú tomes la batuta. Simple y sencillamente fue la forma más sana de arreglar su situación porque a partir de entonces esta mujer, esta joven opinaba en el salón de clases, cuando algo no le parecía bien, lo expresaba. Entonces, algo tan sencillo como decirle espero que tú te lo creas, tomes el liderazgo, no te quedes encasillada en lo que piensan de ti, fue de veras hasta medicinal. Entonces, esto es lo importante, ¿no? de estar conscientes de que nuestras expectativas sí afectan a las personas. Entonces, considero, como lo hace Treviño, que las expectativas del profesorado están relacionadas con contextos en los que enseñan, así como una forma de reproducción social a través del sistema educativo, lo que ya decíamos. si vivimos en una sociedad poco diversa, muy racista, pues claro que este contexto, claro que estas políticas implícitas o explícitas van a afectar a la mayoría del profesorado. Pero también creo que tiene que ver el profesorado, porque en ciudades muy grandes, supongamos que permitimos, bueno, permitimos, no se permite, que un profesorado perteneciente a una minoría, como fue John Ogbu, que era negro en Estados Unidos, imparta clases, este profesorado va a ser consciente y va a ser más sensible y no va a marcar tanto las fronteras étnicas. Claro, estamos hablando de John Ogbu, por ejemplo, que traía muchos conceptos teóricos y estas minorías, pues es difícil, ¿no?, que les permitan llegar hasta ahí, porque lo que puede pasar con estas minorías o incluso con las mayorías en el salón de clases es que hagan una reproducción social. Suele pasar que a veces la gente que ha experimentado racismo, sexismo, lo reproduzca, porque es lo que aprendieron, porque quizá no quiere volver a sufrirlo, entonces aprende el comportamiento dominante y pues lo reproduce, ¿no?, y es sexista, es racista y eso puede pasar mucho en México que tiene una historia de colonización en la que hemos aprendido a reproducir el racismo que a veces tiene una interacción con el sexismo. Bueno, entonces ya más o menos dibujamos el marco teórico, pero pues ya para sintetizar, la escuela es un espacio homogenizado, discutiblemente, todas las escuelas, donde la mayoría de las veces las minorías son segregadas y silenciadas, o sea, no es que les dijan cállate o siéntate allá, sino si la mayoría de los conocimientos que se manejan en el salón de clases les resultan ajenos y solo se da espacio para hablar de cosas que no conocen, pues van a guardar silencio. Si delante de estas personas se hacen comentarios racistas sexistas van a guardar silencio la mayoría de las veces porque es muy imponente un salón de clases un plagado lleno de gente de la mayoría dominante. Si pueden protestar, si tienen una subjetividad muy fuerte estas minorías, si tienen una autoestima, si tienen un trabajo tremendo, pero la mayoría de las veces es más fácil callar que discutir en contra de un grupo que cree que tiene la razón. Entonces, estas minorías son segregadas y silenciadas porque aparte no van a tratar de incorporarse a una mayoría dominante cuando sabe que por los prejuicios de esta mayoría son personas rechazadas estas minorías. seguirán siendo minorías si las expectativas del profesorado son bajas. Sin embargo, si estas expectativas son altas y o las minorías resisten esta opresión y llegan a acomodarse en este espacio académico. Entonces, una de las obras muy clásicas que hablan de estas teorías es de Gibson que se llama Accommodation with Assimilation y Gibson dice que hay grupos minoritarios que tienen fuerzas comunitarias usando AUKU como teórico muy fuertes. O sea, las poblaciones de la India, por ejemplo, en Estados Unidos en el sentido de que vienen de casa con un discurso muy fuerte de lo vas a lograr, lo vas a conseguir y como son minorías involuntarias en el término de AUKU, no pasaron por una colonización como en el caso de las minorías indígenas en México o este racismo muy estructural que pueden experimentar las personas mexicanas en Estados Unidos. si no son minorías más parecen involuntarias, o sea, no experimentaron ser minorías con tanta violencia como quizá las poblaciones indígenas y no son tan conocidas, entonces las expectativas son menos fuertes. entonces, pues esto es una resistencia y una acomodación. Claro que no estoy diciendo que, por ejemplo, las minorías indígenas no tengan esta resistencia y esta acomodación y más cuando hay grupos tan resistentes con estrategias tan fuertes como puede ser en el norte en Chihuahua la población rara morir. Es una población que tiene estrategias muy fuertes de la que yo he aprendido mucho, entonces realmente logran resistir y acomodarse. Conocí el caso de una chica que se deprimió por aguantar el racismo en clase muy deprimida, o sea, al grado de pensar bueno, pues ya no vale nada la vida, etcétera. Y llegó un grupo religioso en el que le dijeron que era importante, que era igual, que para Dios todas las personas son iguales. De veras, o sea, pareciera que no ayudan estos grupos y pueden ser muy cuestionados hasta por la forma en la que reproducen las desigualdades, pero en el caso de ella también le dio mucha fuerza, mucha resistencia y era una de las mejores de su clase. Claro que no iba a fiestas, creo que no fue ni a su graduación, o sea, porque si bien sentía el rechazo, su interior, su subjetividad era muy fuerte, tenía mucha conciencia de lo importante y lo valiosa que era. Entonces, pues estas son las estrategias de resistencia. No tanto de acomodación, porque la acomodación sería como que integrarse al grupo, conservando, pues, no sé, las propias expectativas, intereses, las valoraciones, etcétera. Bueno, además de la acomodación y resistencia, existen otras formas de agencia que las minorías llevan a cabo, o sea, cómo se comportan para resistir, para conseguir el éxito académico, como distintos grados de asimilación, o sea, hacen lo posible por no notar que pertenecen a una minoría. Se visten como la mayoría del grupo étnico dominante, o de pronto las mujeres en una carrera muy masculina, pues, dejan de vestirse, como normalmente se visten en lo que ellas identifican como femenino. Y, bueno, pues, eso es una asimilación, hasta incluso llegan a cambiar su lenguaje, se pueden volver más rudas las mujeres, o hacen un cruce de frontera, o sea, definitivamente se transforman en otra persona, que también es un proceso muy violento, o sea, no sé, una, no se llama esta obra de Kafka, metamorfosis, y es un proceso muy violento. Entonces, en función de su capital cultural, es decir, cuántos recursos culturales tienen, ¿qué me enseña mi cultura? Me enseña orgullo, me enseña valores, me enseña humildad. En el caso del pueblo Raramuri, es bien importante este valor, porque sienten menos la presión, ¿no? De ser el sobresaliente, la persona a veces hasta prepotente, ¿no? Que puede llegar a ser la población mestiza. Y me lo decían, bueno, es que en las fiestas parece que quien es más importante es quien llega mejor vestido, quien tiene mejor coche, pero para mí como minoría, bueno, es la minoría, estoy sintetizando, la humildad es muy importante, o sea, no sentirse superior a nadie, porque todas las personas tienen algo importante, tienen un valor, y en la medida que tengan los pies sobre la tierra, pues van a estar mejor. Entonces, en este caso, justamente eso es de tener recursos culturales, que es llamado por teóricos como capital cultural. Y bueno, pues todo esto va a depender, o sea, todos estos recursos, tanto del profesorado como del estudiantado, van a converger y van a permitir una experiencia pues más amable, más sencilla en el salón de clases. Bueno, conclusiones. Preguntar por la experiencia de las minorías en la escuela nos permite entender sus subjetividades, es decir, su forma de reaccionar, de sentir, como parte de un proceso continuo, creativo y dinámico como es la identidad que se vuelve propia cuando las personas logran entenderse reflexivamente. también es un error, ¿no? Pensar que las personas no cambian. Pero pues hay que preguntar cómo son las experiencias de estas personas, observar cómo han cambiado sus estrategias, pero sobre todo cuando estas personas logran entenderse también se tiene mucho éxito. ¿Y qué es lograr entenderse? Lograr entenderse es, por ejemplo, darse cuenta que no se está mal cuando se sufre racismo. o sea, no es culpa de quien lo sufre, es culpa pues de quien lo ejerce. Entonces, y en el caso del sexismo también es muy duro si quien lo sufre no se da cuenta, no toma conciencia de que es un problema estructural y piensa que es su responsabilidad o su culpa, que algo está haciendo mal y duda de sus recursos, de sus habilidades. entonces es bien importante que estas minorías y lo hacen, realmente lo hacen, tomen la iniciativa por sí mismas pues para resistir y sobrevivir de que no es su problema, de que es un problema estructural y tienen que dejar de creer en los estereotipos que de pronto se les podrían imponer. entonces, número dos, al abordar y analizar sus identidades, muchas de las minorías perciben en su experiencia escolar la posibilidad de acceder a los significados dominantes manteniendo al mismo tiempo su capital cultural y negociando su identidad en distintos espacios sociales como un proyecto de ascendencia social que les permita reivindicar una identidad fuertemente marcada por las desigualdades escolares. ¿Qué significa esto? Pensemos en una chica perteneciente a un grupo étnico como puede ser una población indígena que se da cuenta de que aguanta en su comunidad violencia, racismo, porque es una reproducción estructural, ¿no? Entonces piensa ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? Y se responde. Bueno, pues estudiar, estudiar parece una buena solución. Y bueno, pues van a la escuela y es importante porque están accediendo a los significados dominantes, porque lo que se aprende en la escuela es un significado dominante. Lo que se dice que es ciencia, lo que se dice que es arte, lo que se dice que tiene valor, se dice en el salón de clases y se reproduce ahí. Entonces estas minorías pues van a ir al salón de clases para aprender qué es lo que esta sociedad entiende como valioso. Pero van a renegociar su identidad de forma sutil la mayoría de las veces pueden aplicar algo que se llama agencia dócil, que es decir, bueno, quizá no voy a contradecir al grupo y no lo voy a enfrentar, pero les voy a demostrar haciendo los trabajos que no es cierto, que no soy inferior. Claro que esto no es fácil, o sea, requiere mucho esfuerzo de parte de las minorías, muy desgastante, pero bueno, llegan al salón de clases, renegocian su identidad, o sea, una mujer en una ingeniería dominada por varones, pues hace las tareas, se saca 10 y renegocia lo que lo que es percibido como femenino, por poner un ejemplo, que muchas veces va a haber estas mayorías, que en este caso pues pueden ser masculinas, que finjan que no lo ven y no le vayan a dar reconocimiento, que aquí entra la fortaleza de la subjetividad de decir, bueno, pues si no se da cuenta, si no lo entiende, si no lo quiere ver, pues problema de esta persona. Claro que el profesorado pues aquí es importante su actuación porque tiene que ayudar a romper estas fronteras y pues trabajar por una igualdad, porque tanto hombres como mujeres en este caso tienen el derecho a estudiar la carrera que quieran, etcétera. Y bueno, pues este es un proyecto de ascendencia social, es decir, las minorías entran a la escuela porque quieren dejar de ser minorías, quieren dejar de experimentar pobreza, racismo y muchas desigualdades sociales. para reivindicar su identidad, como ya decíamos, para demostrar que no se es inferior, fuertemente marcadas por las desigualdades escolares. Y bueno, como consideraciones, quiero decir que es complejo, pero es valioso y necesario entender que la diversidad es una forma de riqueza que nos llevará a un desarrollo sostenible como resultado de la inclusión educativa. Esto lo va a decir la UNESCO, ¿no? Y muchos teóricos y muchas teóricas. Y me gustó esta imagen que traía la diapositiva. O sea, reconocer que pana, amigo, bro, cuate, y ahora que de pronto hay gente que cuestiona mucho el lenguaje no sexista. Entender que usar la E o la X como amigues también, o sea, es diverso, pero es igual de valioso porque todas las personas tenemos derecho a hacer, a expresarnos. Entonces, en la medida que permitamos esta relación horizontal y que es válido decir cuate, bro, pana, vamos a ser una sociedad más rica y más desarrollada. Entonces, pues, esa sería mi participación. Dejo de compartir cámara y estoy atenta de preguntas. preguntas. Ah, creo que hay una en el chat. Sí, bueno, dice María, creo, que sí, que pasa en el salón de clases, que se discrimina por edad, estado físico, problemas locomotores, súper importante tomar en cuenta eso. Y bueno, pues, a María le pasó con la edad un bullying y ella pensaba que estaba en su imaginación, pero dice que es muy difícil con las etiquetas, conseguir las metas, ¿no? Con las etiquetas del profesorado y pues que estudia por su cuenta. Y Paola, me felicita, muchas gracias, Paola. ¿Qué podemos hacer como sociedad para ayudar a estas minorías y dejar de oprimirlas? Pues como sociedad tomar conciencia, pero yo creo que aquí la escuela juega un papel muy importante porque la escuela sí reproduce lo que domina en la sociedad, pero su papel a veces es decodificarlo y tratar de limar las perezas, por así decirlo. Entonces, yo creo que la escuela y sus políticas juegan un papel muy importante, pero ¿qué podemos hacer? Fortalecer nuestras subjetividades. Si nos toca experimentar que en el salón de clases, que en el supermercado alguien está siendo racista, sexista, grosero, prepotente, como le quieran llamar, y si es posible intervenir no tratando de mediar entre las fronteras étnicas o sexuales, sino simplemente decir, me parece que estás siendo una persona grosera, ¿no? Y en el salón de clases, me parece que podemos decir, me parece que aquí no caben esos comentarios, pero esto que mencionan de las psicomotricidades es bien importante porque en los espacios académicos, digo, empezando pues por casa, ¿no? Tienen que existir rampas, no sé cómo se llaman estas barras en los baños, elevadores, porque son políticas, diría Foucault, son dispositivos de poder. Entonces, he tenido a estudiantes con problemas de psicomotricidad y en el análisis de algunas teorías que no abordamos aquí, han expresado lo importante que es, ha sido para ellas tomar conciencia y asumir que pues no era su problema, sino era un problema pues de arquitectura que no deja de ser un dispositivo de poder y de fronteras. Si no hay rampas, ¿qué está diciendo esta institución? Y hablo de cualquier escuela, la nuestra tiene rampas. que no son, que no se piensa en las diferencias de capacidades motrices. Bueno, gracias, Emiliana Costa. Muchas gracias. Ana Freddy. ¿Cómo? Ah, ok, ok. Pues eso, son políticas, son conocimientos, son investigaciones. mencionaba a estos teóricas y estas teóricas fabulosos, porque aparte es muy fácil leerles, no a todos y a todas, pero Aptar Bra, buenísima, buenísima. Ogbu está en inglés, pero, bueno, por ejemplo, Aptar Bra está en español y es muy buena. O sea, cuenta sus experiencias, pero hace un análisis muy profundo. Entonces, yo creo que parte de las políticas escolares y educativas deberían de ser dar espacio a las reflexiones mediante la investigación y, no sé, en el salón de clases, pero para mí está definitivamente en quien toma las decisiones y en el profesorado estar consciente y pues hacer algo, ¿no? De, desde una trinchera muy particular, quitarse estos prejuicios de que las minorías no tienen los recursos o que no van a lograr enfrentar a las mayorías. Es bien importante que se le trate a este estudiantado como una persona más. Si se ve que se le está complicando, que sus compañeros y compañeras son crueles, que se dan, pues, sin intervenir, pero sin marcar mucho la diferencia como desigualdad con que sabemos que está ahí y escucharles, ¿no? Todo el tiempo porque todo el tiempo estamos hablando como personas y otras personas también están hablando, o sea, insisto, esto de las miradas, en preguntas especiales, de otras copias, no otras copias, etcétera. Bueno, pues espero, Ana, que haya respondido a tu pregunta. Creo que ya no hay más preguntas, Carito. Ok. Pues, vaya, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. En este sentido, me permito leer la constancia que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua. Aquí está. Sí. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la doctora Norma Luz González Rodríguez por su valiosa participación como conferencista en la cuadra decimátricera Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social con su conferencia Antropología de la Educación para el Tratamiento de Minorías, llevada a cabo de manera virtual el viernes 8 de octubre de 2021 a las 10 horas, firma el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras y el secretario de Extensión y Difusión, el maestro Alejandro Chávez Ramírez. Muchas gracias muchas, muchas gracias por su atención nos vemos hasta luego es así como finalizamos esta conferencia y los seguimos invitando a permanecer pendientes de nuestra programación del día ya que tenemos una tenemos actividades todavía por llevar por realizarse y a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales les agradezco infinitamente su participación hasta luego gracias